...niñez salvadoreña, que es tan importante para cada uno de ellos... Los miembros de mi proyecto no solo se encargan de darle una mejor vista a la Laguna Cuscachapa, sino que también realizaron una celebración muy especial a todos los niños. Bueno, mi proyecto tiene la finalidad principal de romper esquemas, pues verdad. Yo pienso, y según haciendo la historia, que en la Laguna de Chalchuapa nunca se había celebrado lo que es el Día del Niño. Bueno, casi siempre se hace en el parque, en los kioscos, en alguna colonia, verdad, pero lo que es en la Laguna de Chalchuapa nunca se había realizado. También la iniciativa y la idea fue propia de mi proyecto, pero sí hemos recibido mucha colaboración de parte de muchos chalchuapanecos que les agradecemos, y una lista muy grande. Cada uno de los niños disfrutaron de una quiebra de piñatas, premios y también del sabor único que tienen los sorbetes de Don Lupa. Comentando María José, ¿qué te ha parecido la quiebra? ¿No crees niñito? Bien. ¿Por qué? Porque está muy alegre. ¿Qué más? Me gusta cómo lo han hecho. ¿Por eso le vas a llamar a los niños que tienen hambre? ¿Dónde están los niños que tienen hambre? Sí, siempre que les traigan fiesta. Bueno, bueno, antes de empezar, tengan paciencia. ¿Por qué es el archivo? Si les tengan paciencia, vamos a esperar a que los demás amiguitos y amiguitas estén presentes para... De la piñata. Sí, muchas gracias. Todos los miembros de mi proyecto esperan continuar con estas actividades que llenan de mucha felicidad a todos los niños y cumplir uno de sus principales objetivos. Recuerden que la sonrisa y la alegría de un niño no tiene precio, ¿verdad? Porque ellos son el futuro de nuestra humanidad y merecen hacerlos felices. Porque todos en su momento fuimos niños y todos tenemos recuerdos de alegría y de tristezas. Seguir realizando actividades sociales porque queremos que disfruten todos de la laguna y que se unan a nuestro objetivo, cuidarla y hacer de la laguna Cuscachapa la mejor laguna del país. Con imágenes de Gloribel Figueroa, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.